Pasajeros surgió de... fue muy literal el origen de la historia. Viajaba en un tren, estaba en una estación terminal, me subí y era el único pasajero del vagón. Yo siempre suelo viajar con libros de dibujo, de notas y escribir, dibujar cosas que se me van ocurriendo. Creo que hice un dibujito así con el vagón vacío y pensando ¿qué pasa si ahora sube una persona y se sienta teniendo todos los asientos del vagón disponibles se sientan al lado mío? Desde esa cosa tan chiquitita empecé a pensar y a tirar posibilidades de historia, a ver quién era el personaje protagonista, en base a esa pequeña contradicción entre que ese asiento que tengo al lado mío es público y puede usarlo cualquiera pero al mismo tiempo también estaría invadiendo un poco mi privacidad teniendo todo el vagón disponible. Básicamente pensaba que el corto no iba a quedar por el perfil de la película. Es un corto muy independiente y que no tiene un perfil de alcance popular porque es una historia muy abierta a interpretaciones. No tenía muchas expectativas. Entonces por eso no quise hacer mucho ruido. De repente me llama mi productora a media tarde. Che, ¿qué onda? ¿Te llegó algún mail? Ah, ¿te acordás vos también? Estoy tratando de no pensar. Ahí nos empezamos a cebar con el paso de la tarde y ¿pero qué pasa si sí? Si sí quedamos y de repente llega el mail famoso con todo el shortlist y dijimos, wow, listo, ya está. Estamos, genial. Se vuelve a repetir la historia del shortlist. Esperemos que no se vuelva a repetir la historia de no quedar nominados y que pasajero esté nominado que sería... A ver, es muy importante en vistas al proyecto del largo. Estaría buenísimo quedar nominados. Más allá de lo que significa una nominación al Oscar, me serviría muchísimo esa nominación en relación al proyecto del largo. Estoy desarrollando un largo en este momento. De hecho tengo el presupuesto de desarrollo, es una coproducción. Por ahora, entre Chile, Argentina y Canadá. Estoy asociado con un estudio chileno-canadiense, zumbástico, que ellos son amigos y colegas también hacen animaciones stop motion. Les conté mi proyecto y dijeron, hagámoslo juntos, se mueve fuerzas. Se llama Soy Nina, la película. El personaje principal se llama Nina y trata mucho sobre la identidad, la identidad de los orígenes de las personas.